A pesar de todo A pesar del modo como te comportas cuando estás conmigo A pesar de todo Yo te sigo queriendo aunque no es nada fácil convivir contigo Cuando pretendo amarte Tienes mil excusas, algo que te duele o dices ya soy muy tarde En cambio si tú quieres Con un beso tierno, una simple caricia a tus pies me tienes ¿Por qué me tratas así? Si te he dado todo lo que soy, lo que tú has querido ¿Por qué me tratas así? Haciéndome sentir culpable sin motivo ¿Por qué me tratas así amor? ¿Por qué me tratas así? Así pasan los días Días que son eternos Porque yo no sé si hemos llegado a entendernos Tu mirada es fría No puedes negarlo Sé que tienes algo en contra mía Lo que no entiendo de ti Es que a veces me hablas con tanta ternura como si me amases Y otras veces siento Que tus palabras muerden y que no te importa Como si me odiases ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? Si te he dado todo lo que soy, lo que tú has querido ¿Por qué me tratas así? Haciéndome sentir culpable sin motivo ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? Si te he dado todo lo que soy, lo que tú has querido ¿Por qué me tratas así? Haciéndome sentir culpable sin motivo ¿Por qué me tratas así amor? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? Si te he dado todo lo que soy, lo que tú has querido ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? Haciéndome sentir culpable sin motivo ¿Por qué me tratas así?